Continuamos con el ciclo del plan de gestión. A continuación explicaremos cómo la Junta Directiva realiza la evaluación de la vigencia de los indicadores que le aplican al gerente de acuerdo al nivel de atención de la ESI. Previo a esto, es importante que la Junta Directiva tenga en cuenta que para proceder con la evaluación de los indicadores se debe contemplar el anexo 2 de la resolución 743, en especial la columna soporte o fuente de información, y el anexo 3, también de la resolución 743, que trata sobre el instructivo para la calificación de cada uno de los indicadores. Entonces, para proceder con la evaluación de los indicadores, vamos a ingresar al punto 6, que corresponde al seguimiento del plan de gestión. Entonces damos clic sobre este punto, y en la siguiente pantalla visualizaremos un campo llamado año. En este campo vamos a encontrar cada uno de los años sujetos de evaluación. Entonces, vamos a buscar y seleccionar, y damos clic en el botón Generar Informe. En la siguiente pantalla, vamos a encontrar cada uno de los indicadores que van a ser evaluados en esa vigencia. Entonces encontramos una primer columna, que es el número del indicador, y una segunda, que es la descripción del indicador. Estos corresponden a como están en la resolución 743. Posterior a estas columnas vamos a encontrar una que se llama Resultado del Período Evaluado, y otra que se llama Calificación. Estas columnas, es un ejercicio que se llama Calificación. Estas columnas es un ejercicio que se basa en la información que ingresó el gerente en esa vigencia. Entonces, el sistema automáticamente arroja un resultado del periodo evaluado y una calificación. Como quinto, vamos a encontrar la columna Calificación Definitiva. Esta calificación definitiva es la que quedará en firme, y será la que la junta de diligencia por cada uno de estos indicadores. Entonces, aquí lo que se hace es que, según el indicador que yo estoy evaluando, despliego acá, doy clic sobre el campo, y voy a encontrar los rangos de calificación según cada uno de estos indicadores. Entonces, seleccionamos la calificación y podemos observar que se genera un resultado ponderado, o sea, esta calificación según esta ponderación me genera un resultado ponderado que finalmente me va acumulando a la calificación de ese plan de gestión. A medida que yo voy calificando cada uno de estos indicadores, el sistema automáticamente me va calculando la calificación de ese plan de gestión. Adicional a esto, desde acá también podemos consultar las evidencias o soportes que fueron anexados como soporte de cada uno de estos indicadores. Si damos clic sobre la columna, resultado del periodo evaluado en cada uno de estos registros que encontramos al frente de los indicadores, vamos a encontrar una pantalla donde vamos a encontrar los valores que ingresó el gerente según los criterios cualitativos y cuantitativos del indicador, y encontramos una columna que se llama fuente de información, evidencia o soporte. Si damos clic sobre este botón, vamos a encontrar toda la relación de todos los adjuntos, todos los documentos, imágenes, todos aquellos soportes que adjuntaron para este indicador. Entonces, si deseamos consultar alguno, simplemente damos clic sobre el nombre del adjunto y ya lo que hace el sistema es que automáticamente me descarga el archivo. Entonces, para regresar, cerramos aquí cada una de estas pantallas y volvemos a la pantalla de las calificaciones. Entonces, como les decía, aquí vamos seleccionando por cada uno de estos indicadores la calificación y el sistema automáticamente nos va calculando la calificación de ese plan de gestión. Luego de que la junta directiva diligencia la calificación definitiva en cada uno de estos indicadores a evaluar, damos clic en el botón aprobar evaluación del plan de gestión. Es importante aquí resaltar que después de aprobado la evaluación de este plan de gestión de esta vigencia, el sistema deshabilita la modificación de esta columna calificación definitiva. Teniendo esto en cuenta, es importante que si por algún motivo se necesita habilitar nuevamente la evaluación, se debe escribir a la Oficina de Proyectos Especiales de la Contraloría General de Antioquia. Para finalizar, en la parte inferior encontraremos los campos Fecha del Acuerdo, Número del Acuerdo y el botón Adjunto, por el cual fue aprobada la evaluación del plan de gestión de esa vigencia. Es decir, según el acuerdo con el cual se aprobó la evaluación de este plan de gestión, desingresamos acá la fecha, el número y adjuntamos.